Y te quema el monte, ven lo quemas Y te quema el monte, ven lo quemas Y la misma cepa vuelve a recoñar Cuando quiste, no quisiste, que era mi pena y mi gloria Y ahora que querés, no te reina mi memoria Y te quema el monte, ven lo quemas Y la misma cepa vuelve a recoñar Eso, vamos mi tambor Eso Come cuero, come cuero Eso sí Rebúscalo Eso sí, mi tambor Vaya Eso Eso Vaya Eso sí, eso sí Vaya el Y te quema el monte, ven lo quemas Y de la misma cepa vuelve aетр saturar Vaya Y te quema el monte, ven lo quemas Y de la misma cepa vuelve a recoñar Gracias por ver el video.